Yeah, 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 yeah Manuel Love, yeah Me hiere, me hiere vuelta así Sufriendo toda la noche El pensar que tú antes eras feliz Ella vivía normal Vivía con quien quería estar Pa' esas personas solo ella era lo primordial Con unos ojos que aunque aparecieran Mucha más mujer es solo a ella Solía mirar Hasta que un día él cambió y le empezó a golpear Cuando tomó el amor difícil que se puede odiar Era sus ojos, era su vida entera Muy triste, solo espera que le diga por qué tanto mal Ahora sola se alimenta de sufrir En la noche y en la mañana no hay confort Ella solamente sale sin horas de llegada Fumando marihuana, también alcohol Ahora casi mente nadie, la va a reír Sufriendo y en su mente lo que pasó Pensando en el cobarde que se atrevió a pegarle Y temenlo en la calle, sin amor Ahora sola se alimenta de sufrir En la noche y en la mañana no hay confort Ella solamente sale sin horas de llegada Fumando marihuana, también alcohol Ahora casi mente nadie, la va a reír Sufriendo y en su mente lo que pasó Pensando en el cobarde que se atrevió a pegarle Y terminó en la calle sin amor Ella terminó en la calle, a pesar de que vivía en los brazos De que el amor, en la vida todo se sabe Incluyendo las traiciones que ella vio La llora y cayó Ni una amiga apareció cuando se cayó Fije que le tiene amor cuando le da pro Ahora la quiere maltratar, con ella no quiere nadie De porque con tanto amor se sacrificó De llorar toda la noche ella se siente débil Débil, débil Sola se caiga y mueve un poco cuando empieza a fumar Fumar Cuando sale a la calle mantiene su perfil Perfil, perfil Pero nadie se imagina lo que por dentro trae No, no Ahora sola se alimenta de sufrir En la noche y en la mañana no hay confort Ella solamente sale sin horas de llegada Fumando marihuana, también alcohol Ahora casi mente nadie, la va a reír Sufriendo y en su mente lo que pasó Pensando en el cobarde que se atrevió a pegarle Y temerlo en la calle sin amor No la busca no, na No la hace le llama, ya ni se asoma Mejor que sea así O tanto sufrí y le estuviera en coma La tenía de escoba A veces en la noche la golpeaba por na Sola en la casa me entrae con otra Fue todo lo que hizo para que se rompa su corazón De llorar toda la noche ella se siente débil Débil, débil Sola se caima un poco cuando empieza a fumar Fumar Cuando sale a la calle mantiene su perfil Perfil, perfil Pero nadie se imagina lo que por dentro trae No, no Ahora sola se alimenta de sufrir En la noche y en la mañana no hay confort Ella solamente sale sin horas de llegada Fumando marihuana, también alcohol Ahora casi mente nadie, la va a reír Sufriendo ya en su mente lo que pasó Pensando en el cobarde que se atrevió a pegarle Y tú bueno en la calle sin amor Y tú bueno en la calle sin amor Sin amor Ey, yo, Manuel Love Chino produciendo en el área Bendiciones pa' ti lo tuyo Me quite Y tú bueno en la calle sin amor